¿En qué está el tratamiento del proyecto de ley en contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al narcotráfico? El presidente de la Cámara de Senadores ha señalado que en los próximos días se va a tratar esta norma en la Cámara Alta. Y esto ha despertado, activado las alertas en diferentes sectores que están en contra de este proyecto. Estamos con Ibed Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, para entender, para comprender un poco más esta norma. Viceministra, bienvenida. Buenos días, Bania. Un gusto estar en la revista para explicar un poco cuál es el contexto de esta ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Primero hay que destacar que esta no es una norma nueva. Lo que se ha hecho es compilar en un solo cuerpo normativo ya normas que están dispersas en diferentes normativas legales que ya tenemos. En cuanto a lo que hace precisamente a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. ¿Y por qué se la pone en una sola normativa? En este caso, en esta ley que ya se la aprobó en diputados y la va a tratar en Senado. Porque esa es una recomendación que nos ha hecho el GAFI. El GAFI es la institución que a nivel internacional establece normativas que se tienen que cumplir. ¿No es verdad? Hay recomendaciones, se le llama. Tenemos 40 recomendaciones que tenemos que cumplir. Y dentro de esa recomendación, cuando nos han venido a evaluar, está el hecho de contar con una sola norma que aglutine todos estos aspectos que ya estaban. Desde pues gestiones pasadas, estamos viendo que hay normativa que viene desde el 97, está en la ley de servicios financieros, está en la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces no es algo nuevo. Bien. Ahora, ¿cómo y a quiénes se va a investigar? A ver, hay que primero establecer quiénes brindan la información, que eso también ha dado lugar a una serie de confusiones y esos son los sujetos obligados. Y los sujetos obligados son personas que están relacionadas con lo que hace al sistema financiero en especial y otras instancias a través de la cual se puede hacer ese tema del lavado de dinero. ¿Por qué? ¿Qué es el lavado de dinero? Que se consigue un dinero de que no es de manera ilícita y se lo introduzca a la economía a través de canales. ¿Qué canales se utilizan generalmente? El sistema financiero, el mercado de valores, el mercado de seguros, a través de la compra de bienes inmuebles. Y ahí por eso entran los notarios, por ejemplo, el registro que se tiene que hacer. Pero ahí no está, por ejemplo, el tema de los gremialistas, como se ha dicho, porque ellos no dan esa información. ¿Pero si manejan grandes sumas de dinero, viceministra, también? No, porque hay que diferenciar cuáles son estos canales. Ahora, el tema de los gremialistas, por ejemplo, las actividades que realizan que son informales, que no significa ilegalidad, ahí está debidamente justificado cuáles son tus actividades y en función a eso tú manejas cierta cantidad de recursos, ¿no es verdad? Y obviamente las canalizas a través del sistema financiero o a través de otro tipo de operaciones comerciales que tú vas realizando. ¿Los cocaleros van a estar dentro? A ver, es que no va a sectores. El tema es que lo que se hace es que, por ejemplo, la UIF tiene en cada entidad financiera o en entidades que hacen del mercado de valores o de seguros, especialistas que hacen una debida diligencia y esta debida diligencia no se lo hace solamente aquí en Bolivia, se lo hace a nivel internacional. Entonces, cuando tú, por ejemplo, normalmente tienes un movimiento de 10 mil bolivianos al mes y de pronto empiezas a tener 100 mil o 200 mil bolivianos sin que se justifique con tus ingresos, ahí te preguntan de qué problema. Puede ser que justo has vendido tu casa, has heredado algo, etcétera, y ahí no es, digamos, una actividad que no esté justificada dentro de lo que tú realices. Si este monto es superior, viceministra, ¿te pueden investigar? Siempre y cuando no esté dentro de tu perfil. Cada uno de nosotros tenemos un perfil y realizamos actividades en base al perfil que tenemos, al tipo de trabajo que realizamos, ¿no es verdad? Ahora, ¿quiénes se van a encargar de ese trabajo? Le preguntaba, porque el proyecto de ley señala de los informantes, habla de los informantes, ¿se van a pagar a informantes? No, no, no. Lo que dice claramente es uno el sujeto obligado y dentro de la investigación se podrá requerir información para coadyuvar esa investigación a diferentes personas que puedan tener esa información. Es diferente, no son informantes. Entonces, el tema de los informantes se lo utiliza en otras instancias que tiene su propia normativa, pero no estamos hablando específicamente en este tema de la ley contra la legitimación. Esas personas que den la información, ¿pero van a recibir algún dinero? Eso no está tampoco establecido. Ya les digo, el tema de esto ya tiene su norma específica. Lo que aquí se está estableciendo son los aspectos que deben considerarse para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Y además, ¿cómo colaborar? Trabajar de manera coordinada, porque lo importante aquí es trabajar de manera coordinada entre las instancias que hacen la investigación y las instancias que también se dedicarán a ver qué delito se ha cometido y a penalizar este delito y específicamente a recuperar ese dinero para el Estado. Porque es importante aclarar que lo que nos van a venir a evaluar en noviembre, y eso, si no salimos bien, vamos a entrar a las listas grises, es precisamente la normativa que tenemos y la efectividad que tiene esta normativa precisamente para luchar contra eso. No te olvides que la legitimación viene de delitos muy graves, como es el narcotráfico, el trata y trata de personas. Por eso, a nivel internacional, se lo maneja de esa manera. Dice, ministra, ¿ahora va a ser público o van a ser públicos los bienes, el dinero que tiene un ciudadano? No, el tema de la confidencialidad está establecido en toda la normativa y en nuestra carta magna nos dice cuándo se levanta la confidencialidad. Y eso se está manteniendo, se lo está respetando y se lo ha manejado de esa manera ya inclusive desde la ley de servicios financieros y la investigación que se hace cuando hay, por ejemplo, un delito financiero. Entonces, no es algo nuevo, nunca se ha ido en contra de lo que es la confidencialidad y privacidad que se tiene, pero hay algunos aspectos que sí te requieren información cuando hay una investigación que está en determinada instancia además. Pero esta, si hay una investigación, estos datos van a ser públicos. No, no, no. Solamente de la jurisdicción. No, la información que maneja la UIF tiene que ser confidencial. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, todos los que forman parte de las UIFs internacionales comparten información y tienen que cumplir con estándares que garanticen que esa información se la va a manejar de manera confidencial. Es importante aclarar estos puntos, ¿no? Para que la población tenga bien en cuenta esta norma que se está tratando, que reitero, podría ser ya analizada, tratada y posiblemente aprobada por la Cámara Alta, la Cámara de Senadores en estos días. Y Bede Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, ha sido un placer conversar con usted. Igualmente, igualmente, un gusto. Seguimos.